Y ahora venimos con una novedad sobre el jugador Gabriel Pereira Rizbiki, quien juega para las formativas del Palmeiras de Brasil y es hijo de aquel jugador de Isidro Metapan, el brasilero Fabio de Acevedo, que en paz descanse. Es un jugador nacido en El Salvador, tiene la doble nacionalidad, salvadoreña y brasileña. Puede jugar para el equipo nacional y por eso es que venimos ahora con este detalle informativo. En Puyas Grill y Bar también podrás cotizar para tus eventos corporativos o sociales, llamando al 7743 5528. Puyas Grill y Bar se encuentra ubicado en el Centro Comercial Plaza Mundo, local 96, frente al parqueo subterráneo, costado izquierdo del oasis. Hemos conversado con el presidente de la Comisión de Normalización Nº 2 de la Federación Salvadoreña de Fútbol, el señor Rolando El Rolo González, el panameño que está al frente de la entidad federativa, quien nos ha confirmado que ya se han iniciado las gestiones ante FIFA para el cambio de asociación o para que Rizviki pueda jugar para El Salvador sin ningún problema. Pero de acuerdo con González, este jugador estará disponible para la azul hasta el próximo año. Es muy complicado, de acuerdo con González, que Rizviki pueda jugar los partidos, pueda disputar los partidos de noviembre con El Salvador ante Monserrat y Bonaire porque ya no alcanza el tiempo para tener una respuesta de FIFA para ese momento. Ha dicho González que este jugador es requerido por el técnico del azul, el señor David Donigalara. Escuchemos brevemente lo que dijo González sobre el caso de Rizviki, ha confirmado a este medio que se han iniciado los trámites y también dijo que en el caso de Neytan Ordaz de los Ángeles FC, el jugador tuvo que aceptar, tuvo que decir que quería jugar, tuvo que expresar su deseo, que quería jugar para El Salvador. Fue un poquito complicado el trámite de Neytan porque ya había jugado algunos partidos amistosos con la selección mexicana. Pero escuchemos lo que dijo el dirigente canalero. Con ese principalmente, con el de Brasil, que es el profe Donigal, que está interesado. Está por el momento lo más rápido posible, ¿no? Y con ese no hay problema porque ese no ha jugado para otras selecciones. Sí, sí. Con Neytan, lo que pasa es que Neytan había jugado partidos amistosos con México. Sí. Y las personas tienen que aceptar, los jugadores tienen que aceptar ellos mismos que quieren jugar para El Salvador. Es que yo lo tuve que conversar bastante con Neytan. Y más después de la pérdida con San Vicente. Para más información, por favor, suscribirse a El Salvador Fan Club. Es muy importante para nosotros que lo haga para seguirle trayendo contenido de calidad como el que usted se merece. Muchísimas gracias y será hasta una próxima siempre a través de El Salvador Fan Club. ¡Gracias!